pues muy buenos días a todos comenzando con el pie derecho ya estamos a viernes hoy ya es viernes veintisiete de noviembre del veintiséis no veintiséis viernes veintiséis de noviembre del veinte veintiuno señoras y señores espero que hayan comido bastante y muy rico el día de ayer por agradecimiento o el día de acción de gracias que también hay que agradecer a la vida porque estamos pasando momentos un cuanto difíciles de la humanidad de muchos aspectos pero creo que es muy bueno mantener el espíritu positivo mantener nuestro ánimo arriba mantenernos muy alegres me platicaba ahorita Carla ahorita le vamos a preguntar cómo se levanta por las mañanas muy sonidera este pero gracias gracias a todos hoy es viernes de teatro y la avena lo necesita y dice que justamente hoy se abre el teatro la obra de musical de arenas así es que los que gusten pues todavía vámonos vámonos hay que ir a ver apoyar el teatro que también vamos a hablar de eso con nuestra invitada del día de hoy pero antes quiero que por mí por mí por mí le den like le hagan share le digan a la madrina al compadre al vecino tienes que conocer esta mujer maravillosa pero sobre todo tienen que vivir en el teatro y sobre todo con una actriz como la que tenemos invitada hoy así es que please 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 compartan háganle share yo soy su servidora Blanca Araceli la madre sota y este es su show de las mañanas las madre hadas así es que muchas gracias por la mejor radio FM y vamos a presentar a nuestro queridísimo queridísimo cómplice y que nos apoya en todo lo que andamos haciendo los artistas locales y también a nivel internacional y justamente acaba de terminar nuestro el programa de nuestro querido Carlos Casani que ya está todos los días de ocho o nueve de la mañana buenísimos invitados entonces vamos a presentar a mi querido el hombre de los ojos más hermosos del sur de California le ponen lentes para protegerla a usted señor que no se vaya a enamorar de él ¿verdad? entonces él tiene su voz romántica terciopelada y todos los días en la mañana le dice a su señora vete a recoger el periódico que yo que ya llegó así así de romántico él es caricaturista compositor escritor también productor y sobre todo el creador de este concepto de la mejor radio FM donde usted escucha lo mejor de los seres humanos para toda nuestra comunidad así es que un aplauso bien grande para Diego de la mejor radio FM gracias Blanquita gracias gracias por la presentación bueno en verdad que lo has dicho hoy estamos ya 26 esperamos que todos hayan disfrutado de una noche y de acción de gracias con toda la familia y ojalá que todo mundo haya tenido un plato de comida en la mesa porque pues es lo el mayor deseo que todos tenemos en nuestro corazón en esta fecha no así es que mis amigos estamos ya 26 de noviembre ya que falta para el fin de año casi nada y tenemos una temperatura de 48 grados y oiga wow 48 grados de temperatura en este momento y vamos a tener una máxima durante el día de 64 grados solamente ahora bien también tendría que decirles que hoy se celebra el día mundial vamos a decirles es el hoy es el Black Friday es lo que me sale aquí viernes que está tremendo ahorita donde vaya usted increíble no sé qué rollo tenga este Amazon porque todo el mundo está en huelga en todo el mundo y no sé si es el salario o algo así pero le está afectando mucho económicamente a esta gran compañía a nivel mundial y ojalá que todo se componga y se arregle en beneficio de los trabajadores no también vamos a decirles algunas de las efeméreas desde el día de hoy perdón hoy 26 de noviembre bueno en el año de 1504 muere isabel la católica en el año 1504 pero también en un día como el día de hoy pero esto sucedió en el año de 1922 nace charles m shopes dibujante de charles brown y snoopy famosas caricaturas no hijo en el 1922 pues cuando nace no vaya vaya en el año de 2011 en un día como el día de hoy la nasa lanza la nave curiosity así es que estas han sido las efeméreas del día y para presentar a esta mujer extraordinaria una gran amiga una gran mujer comprometida en todas las artes en todas sus modalidades es hablar mucho de ella no y necesitamos para su presentación mínimo unas tres horas porque ella se ha enfrascado en tantas cosas y siempre con la mayor preocupación de que nuestros niños sepan y aprendan de su cultura de dónde vienen de dónde vinieron sus padres a los eeuu y entonces está siempre enfocada en ello y para presentarla pues siempre y sencillamente digo el que no conoce a blanca soto no conoce los ángeles california así es que un aplauso para ella por favor fuerte muchísimas gracias y pues para que puedan tener tomarse un minutito porque no que dura nuestro vídeo promocional de las madreadas lo vamos a compartir con todos ustedes agradeciéndole siempre a daniel sosa por este jingle y también a gabriel almeida que fueron los responsables de hacer este hermoso este pues tema para las madreadas así es que si usted va manejando y se le dan ganas de bailar y moverle y saludar al vecino y si se quiere levantar por la mañana así como con muchas ganas pues véngase le vamos a compartir el jingle de las madreadas y por este tiempo tomamos para compartir ya llegó el show que tanto esperabas este es el show de las madreadas están de tarde mañana y noche para que escuches en casa o noche trayendo información bien importante para que aprendas y que desaznes facebook youtube y otras versiones de plataformas que ya conoces y hasta las madreadas hasta las madreadas hasta las madreadas hasta las madreadas y el público enloquecido dice que bárbaro que bárbaro muy bien pues ahora sí les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy para que tengan un poquito más de noción para aquellos que no la conoce porque sé que muchos de acá de los ángeles la conocemos y la queremos y admiramos mucho todo su trabajo pues ella es una neoyorquina nativa de ascendencia hondureña que comenzó su formación artística en hp studios en new conservatory theater y el equipo de artes creativas de nueva york de la universidad de nueva york y ha actuado en varios escenarios en nueva york incluyendo henry henry sut street settlement intar 53 ps 122 y el new york new york new york en poet café desde que se mudó a los ángeles carla ha hecho varios comerciales nacionales e internacionales y apareció en love y arrested development sus créditos cinematográficos incluyen lady bird una nada más que nada menos un óscar estuvo nominado este creo que ganó verdad carla ganó el golden globe el golden globe that's right pero también estuvo nominado al óscar de bernarda alba en la fundación bilingüe de las artes el estreno de la costa oeste de art y leading lady de charles bush el estreno en el en la costa oeste del power in the blood de sara belgley y kissing of kissing to mrs bliss entre otros trescientos sesenta y cinco días de susan lori paris bueno esta mujer ha hecho tanto teatro que la verdad sería muy largo mencionar todos 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 este los los trabajos que ha hecho pero eso sí de tochen brando en la que protagonizó y produjo bueno está hablando de los cortos que está que está realizando pero sobre todo es una persona que también se ha dado a respetar y se ha ganado el crédito y su calibre de trabajo le ha otorgado también que sea nominada en varios festivales como mejor actriz así es que estamos muy contentos de que esté con nosotros esta hermosa hondureña new yorkina carla valentine una amiga grande hola muchas gracias hay ese alojo que es tan bello que fue escuchar todo eso digo hay hecho no y me faltó no más que dije muchas gracias blanca muchas gracias por tener esta oportunidad para ver con ustedes para estar con ustedes a hablar con ustedes acerca de todo lo que está sucediendo en mi vida bueno estoy bien contenta y ayer fue el cumpliendo de mi mamá cumplió ochenta y nueve años y está fuertecito y todo y diez días antes el quince de noviembre cumplió mi papá noventa años así que estoy feliz de la vida y viajo hacia honduras el fin es desde el otro mes bueno como ya el catorce por ahí y para estar con ellos para las paspas felicidades oye qué bendición que tengas a tus papis todavía sí oh wow that is amazing justamente eso esta muchachita querendona sabrosona hermosa cómo creció cómo fue tu infancia platícanos un poquito bueno desde pequeña yo nací en Nueva York verdad broken como dijiste y todo eso entonces siempre era el baile el baile era lo primero verdad yo quería ser balerina muchas cosas digo ah que es lo que quieres hacer cuando seas mayor y cuando te crias cuando ya estás grande yo quería ser bailarina bailarina entonces comencé con un baile y todo eso en los pero los en los los veranos iba a honduras verdad iba a honduras todos los veranos después de salir de la escuela y ahí practiqué y ahí fue que que aprendí español porque mi abuela me decía mira go out and play ella me hablaba en inglés y español go play sí sí play me dice ok yo corrí allá afuera y yo le admití a los muchachos nosotros decimos cipotes verdad los cipotes allá afuera decimos play que me dice que quieres jugar 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 digo yo esperé yo corrí otra vez donde mi abuela mamá que quiere decir jugar me dice play me dice play sí jugar y todos y ahí y ahí iba para atrás y para arriba con cada palabra y así aprendí un tiempo en que pasé dos años y medio viviendo en honduras totalmente ahí aprendí escribir y a leer en español porque fui a la escuela así que completamente bilingüe entonces pero en brooklyn yo comencé con el baile así como usted que hace el baile y todo eso después a los doce años yo me di cuenta de baile así así es carnal ballet hacía tap jazz y todo eso después uno de esos viajes a honduras yo tengo un tío que es bien enfermo y tiene epilepsia y todo eso entonces yo vi que le dio como decimos nosotros el patatús bueno pero si antes eso decían toda la gente en vez de decir convulsión no decían las palabras correctas entonces y eso le da ay le dio el patatú le dio el patatú y todo eso y todos están corriendo yo me quedé ahí bien enfocada sin tener miedo entonces yo ya a esa edad dije yo quiero ser enfermera entonces que dicen sí ay no quieres ser médico no quiero ser médico quiero ser enfermera porque hay otras cosas que quiero hacer no sabía todavía que era pero yo sabía que quería hacer otras cosas y siendo enfermera me daría ese tiempo para poder hacerlo entonces ya vamos a entró en el high school y todo eso durante todo este tiempo y estoy haciendo bailes estamos en el talent show y todo eso entonces sale para hacer obra comencé en high school haciendo obras y después de hacer una obra esto me poco me gustó traté audicioné por otra obra entonces yo iba para el león ya sabe que el león es el ese es el más encantador para mí era más más chistoso y todo eso entonces yo voy a parar entonces conseguiste una parte que bien conseguiste una parte que bien conseguiste león no me dice conseguiste a dorothy que qué digo yo sí dorothy sí ah dije yo qué dorothy it's 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 the lead me dice i know but i wanted to be the lion entonces el profesor me dice i have never seen a woman who got a leap heart be upset porque para mí dorothy is like oh pero el león tenía toda esa chispa bueno hice eso pero ahí me me clavó eso de ser si hiciste dorothy pues sí hice dorothy pero eso haciendo eso fue cuando me entró esa pasión que digo ah no yo tengo que estar aquí yo tengo que ser una actriz pero ya había decidido ser enfermera voy al colegio voy a la universidad sacó mi hago mi enfermería y todo eso y esa cosa que me jala siempre a mí me ha jalado las cosas que hacer me hago lo que me jaló a ser enfermera me fue lo mismo que me jaló a hacer a una artista una actriz entonces termine eso todos los otros como que se dice a clases que podía tomar que no eran de enfermería lo tomaba en baile porque tenían eso bueno entonces reconecté con el baile otra vez y yo llevo y voy a ir a bailar pero ya uno ya sabe ya después de cierta edad más de 20 algo de años uno para hacer una trayectoria para hacer una bailar una persona que baila no es mucho tiempo comencé a trabajar estaba trabajando como una enfermera en en cuidos intensivos y todo eso tuvo un paciente que a dónde dice su nombre su fecha y qué es lo que hace de su de su carrera ahí decía actor digo actor qué raro entonces nunca había visto que su su carrera fue escrito actor si tú pensabas que era otra cosa de sí sí uno que la primera vez que lo vi en en papel hacen eso ya entonces yo entre digo ay yo estoy interesada me puedes recomendar una escuela y él me dice hp studios está bien voy y busco entonces busco clases que comienza en la mañana yo trabajaba de noche de 8 de la noche de 8 de la mañana salía de ahí iba a las clases que comenzaba a las 10 de la mañana y comencé tomando clases a esa en ese tiempo no dormía no dormía como era como de 12 horas sólo trabajaba como cuatro veces a la semana verdad pero aún así tenía que dormir pero en eso yo me quedaba ahí y pero hice todo eso y ahí comencé mi oye debe haber dicho los mayores muchacha tú estás en tránsito sí estaba así pero ahí comencé a aprender y todo si después de dos años de entrenamiento yo conseguí mi primera obrita y todo eso era una obra como teníamos como 30 personas en esa obra y yo me iba todos los las noches a los ensayos y sólo tenía un papel verdad y tenía como cuatro problemitas entonces ahí estaba yo pero yo me quedaba ahí viendo todo eso bien el director me dije siempre si le digo yo sabes que te voy a dar otra parte voy a escribir esta parte de de skillet mary y como se menciona se menciona el carácter lo vamos a bueno o sí que bueno entonces pero esa parte era la parte chistosa verdad la primera era más como que así solo street woman como dice ajá pero esta skillet mary dice era jamaiquina ahora en mi en mi en mi familia mi familia son descendientes de jamaica que viajaron a honduras entonces tenemos esa cosa caribeña verdad con el acento y todo eso entonces dice skillet mary entonces vaya pues entonces yo tenía una peluca para cambiar de diferente carácter verdad tenía una peluca y la tenía amarrada y tenía una olla de castor castor iron que era esos pesados pesadísimos verdad porque lo que decía esta mujer es que este hombre andaba con otra mujer y no trabajaba suficiente para darle de comer a sus hijos que tenía en casa entonces yo entré i am skillet mary and i'm going to curse you y hice una la gente se se salieron de sus sillas riéndose en todo eso verdad y y ahí fue que eso de ser chistosa verdad eso de ser de cómo uno puede a tener esa reacción de la gente entonces cuando salí la gente no se se olvidó de los otros en escenarios que tenía de que era una monja pero ese skillet mary dice ese skillet mary y sólo tenía una escena salió una vez donde esos de esos trabajos que llegas te robas el show y te vas sin saber y sin querer verdad no era mi intención pero eso fue lo que sucedió y entonces yo seguí 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 en nueva york hice muchas cosas en nueva york y todo eso entonces después me trasladé aquí a los ángeles para tratar en el cine y todo esa cosa entonces y me ha ido he trabajado mucho verdad en sus series comerciales y cosas así pero eso fue como comencé yo oye carla y no sé si te apoyó siempre tu mamá y tu papá y familia te apoyaron siempre o te decían no pero aquí te vas a dedicar de veras bueno como ya y como ya había terminado mi carrera de enfermería no se podían quejarse mucho pero qué es esto mi papá dice pero qué bueno bueno part time on your you know on the side whatever está bien pero como terminé la enfermería hasta que la primera vez que me vino y me vio en una obra verdad me había visto en esa obra de skillet mary estaba un chistoso y todo eso pero hice otra obra que se llamaba split second y eso era solo solo tenía cuatro carácter entonces uno tiene ser con cuatro en un full of play uno tiene que estar poderoso con su contacto con su my partner y todo eso y tenía una escena bien bien difícil que este se trataba de yo era la esposa de una policía que tuvo que matar a un hombre porque le estaba diciendo cosas bien feas y se reaccionó entonces después de eso qué es lo que iba a hacer iba a decir la verdad o no y qué le pasaría a él si entre si estuviera en la cárcel y yo como la esposa le dije miren vas a mentir porque yo no voy a poder estar viendo que y que quiere que quiere que cómo crees que te van a tratar y todo eso entonces el gran conflicto y tenía unas encenas que que yo decía no yo tengo que convencer a este hombre que haga lo que yo quiero que haga verdad entonces en haciendo todo eso se puso bien emocionante y todo después después de esa obra mi papá me dijo esto de verdad es lo que quieres hacer verdad sí le digo sí sí está bien me dice sos buena sos buena sí le digo qué le digo no yo lo que iba a decir nuestros mejores críticos son nuestros familiares porque te dicen la neta no te doran la píldora como a veces los amigos ahí estuvo muy bonito y y realmente tú sabes como actriz también uno sabe cuando te falta trabajo cuando se presentaron muchas cosas y al final de cuentas no diste el cien pero no sabe pero nuestras familias nuestros familiares a mí por ejemplo mi esposo es mi crítico más duro pero le agradezco porque el mío también y se queda callado en ese entonces y yo sé si ciertas ciertas modo como se ve la cara entonces entonces uno sabe un poco porque uno está ayudando dando apoyo verdad muchas personas muchas muchas veces hacemos cosas porque queremos actuar y le estamos dando apoyo al escritor y todo eso sí hay ciertas cositas que puede ser un poco mejor aquí y aquí pero uno hace lo mejor que entonces cierta cosa entonces cuando uno estaba manejando ajá y como bueno hablamos cuando llegamos a casa y ya cuando llegamos a casa es que no puede tolerar decir nada por estos momentos pero ya cuando estamos en casa me dice tú 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 bueno él fue que me comenzó que te convenzó que teníamos que venir aquí a los ángeles entonces y yo creo que para ti ha de haber sido algo muy contrastante porque yo sé que los neoyorquinos son muy neta te dicen las cosas así como así a diferencia de aquí que te ajá 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 para ti así como raro que que entonces cuando y porque estás sonriendo tanto porque me estás sonriendo tanto que es lo que de que de que a base de que que estás haciendo eso porque uno como no tiene que hacer nada it's like hey hi hey how you doing hey how you doing that's that's aquí ajá a qué juventud qué , qué issues eso es lo que uno piensa pero ya uno estando aquí ya se acostuma el fue que te dijo vámonos para los ángeles él fue entonces... porute carrera Y también nosotros nos conocimos porque hicimos una obra juntos, ¿verdad? Él comenzó como actor, pero se trasladó a escritor, filmmaker, todo eso, productor. Y producimos una obra en el festival que se llamaba Life's a Bitch and So Am I. Entonces, era buenísima. Era de dos personas que son homosexuales que son, que son, que son, ay, los, um. Say it in English, I can help you. Okay, yeah. Ni en inglés. Drag, drag performance, drag performance. Drag performance. So it was, it's a love story. Boy meets boy, boy loses boy, boy gets boy back. The same, the same formula, just that they're drag performers, right? Entonces teníamos estos espectáculos adentro de la obra que, that they would do the drag performances. Teníamos como cuatro personas haciendo drag, the whole thing, y, 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 and, uh, and our host was doing the drag performances. Entonces uno sabe cómo son con los actores. Nosotros, nosotros en México les decíamos los trasvestis. Ah, sí, pero, pero eso, pero sí. Pero ya cuando es drag, es así como tres veces más exagerado. Pues sí, porque esto es que están, se ponen todo, el tiempo que se, 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 se toma para ponerle maquillaje, es increíble, es increíble, es increíble viendo eso. Entonces hicimos, entonces había, teníamos un actor que, que estamos tratando de conseguir por este papel que se llamaba Pookie, que es un hombre, pero ese es un hombre que, 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 todos los amigos son gays, ¿verdad? Pero él era uno de que, que todo era bien sofisticado, pero era bien, bien afuera y todo eso. Bueno, todo eso, no podía, estaba, es tan difícil conseguir un actor para hacer ese papel. Digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos cerca de esta cosa. Entonces estamos en la cocina, estamos haciendo así. Bueno, si no hay de otro, yo lo voy a tener que hacer. Entonces, dije, entonces, he said, well, yeah, let's say, yeah, worst case, I said, worst case scenario, I'll just do it, okay? So we'll just, I'll just do it so that we, because we can't be, wait. And then después, diez minutos después, estamos viendo a nosotros. Y yo, that's not a bad idea. Entonces, digo, no, no, let's, let's do it that way, let's do it that way. I said, what? I'm like, entonces, conseguí mi amiga, she's a makeup artist, me tenés que convertir en un hombre, le dije. Me tenés que hacer todo eso. Entonces fuimos, conseguimos a mustache, como es, entonces me hacía y todo el maquillaje. Entonces, la primera obra, cuando iba a The Fringe, nuestra amiga que conocemos, Denise Blesor, venía a ver la obra, ¿verdad? Y ella estaba parada afuera. Entonces yo me fui, y yo fui donde ella, todo vestida, y me quedaron yendo, como que no me reconoció, ¿verdad? I said, hi, I said, hi, I said, hi. She's like, hi, yeah, hi. Started to flirt a little bit. I said, Denise, it's Carla. She's like, oh, my God. Y hice el papel de hombre. Pero salió otra vez de eso que era magnífico hacer cosas. Uno como actriz, eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, ¿esa obra lo conociste? ¿Ah? ¿Esa obra conociste a tu esposo? No, esto no. Esto es después que estamos aquí. No, en la obra que yo, eso fue que producimos aquí, at the Hollywood Fringe Festival, producimos ese, ese, ese fue uno de las obras que él escribió. Ah, él escribió. Él escribió. Wow, qué padre. Sí, sí, sí. Entonces, la necesidad, cuando uno tiene que producir, hacer las cosas, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, esa era la necesidad que teníamos y salió bien. Y qué hermoso, este, que también te apoya muchísimo, Carla. Oh, sí. Sí, él es que me hace mi web, mi web page, me hace, me hace esto con los self tapes y todo eso me lo graba. He's my reader. Es todo, porque eso es importante tener a alguien que te puede apoyar. Ahora, también ha sido muy duro para ti ver que el teatro aquí en Los Ángeles es más meca de industria. Casi no, la gente no va al teatro. No. La gente no. Es difícil. Y la cosa es que hay bastante teatro aquí. Siempre están diciendo, ah, it's not a theater place, it's not a theater place, pero lo es. Lo es. Porque unos piensan que es solo New York, Chicago y todo eso. Pero L.A. has a lot of theater, tiene bastante teatro, pero eso sí, para llegar es difícil. Es difícil porque la gente no quiere. Pero hemos tenido suerte con esta obra, The Serpent, en el que estoy ahorita, que tienen subscription. Entonces, tiene bastante gente que ha estado esperando más de dos años para poder regresar al teatro. Ahora que se puede regresar al teatro, ¿verdad? Es difícil porque tienen que ser vacunados. Uno tiene que usar su, ¿cómo se llama? La mascarilla. Entonces, sí, pues la mascarilla. Por lo menos la mascarilla no importa. Pero eso de demandar la vacuna es difícil a veces, ¿verdad? Porque la gente todavía no puede. Con tal que están con la máscara, yo creo que, bueno, y a veces pueden hacer eso también. Y si uno da un, ¿cómo se llama? Negative COVID test. Yeah, negative COVID test o algo así. Con tal que esté con la máscara. Nuestra obra es solo una hora. Una hora y cinco minutos, lo máximo. No tiene intermedio ni nada así. Y nosotros, los actores, todos somos vacunados y nos probamos semanal para estar seguros, ¿verdad? Porque es una obra de ensamble, que somos doce personas actuando y haciendo muchas cosas. Pues bueno, mira, voy a invitar al público para que te diga un poquito más de tu trabajo. Y me decías que hay un videoclip en español, pero a mí me gustaría compartir con el público ¿Cómo fue que empezaste a entrar en la industria? Porque es muy difícil y porque es muy competitivo. Y definitivamente para nosotros, en este caso latinos o gente de... Pues es tres veces más difícil porque hay muy pocos papeles. Siempre nos ponen en papel secundario. O sea, o paquete. O sí, o sí. ¿Qué es los papeles de costar? O es decir que casi somos los rellenos, pero ha sido muy buen trabajo. ¿Cómo fue para ti empezar en la industria? Yo comencé tomando clases. Tomando clases de eso de que tienen esas personas que son de casting directors y todo eso a veces. Gigi, let's talk about the man. Sí, este es un papalito ahí nomás, chiquito ahí. ¿En lo que platicamos? Sí, sí. Entonces lo que yo hice fue esas clases. En esas clases conseguí un agente. Y después de eso, siguiendo con esa clases, conociendo a casting directors. En conociendo a casting directors, ellos tienen una memoria como elefante. ¿Verdad? Ellos se recuerdan de todas las cosas que uno hace o que no hace. Entonces cuando yo conseguí el papel de Lady Bird, yo había ido a esa oficina de casting directors como dos, tres veces. Pero entre, era como un año después, tres años después, después dos años después. Pero uno no pensaba de que ella se iba a acordar de mí. Después me llamó un día, me dio un papelito, un chiquito en Love. Entonces yo estaba así nomás, sin tener que hacer la audición. Entonces yo no sé qué padre. Entonces solo era una palabra, ¿verdad? Uno, pero todo preocupado porque piensa de que, ay, ¿qué es esto? Solo era una palabra. Entonces después cuando me mandó eso de Lady Bird, yo pensé lo mismo. Una palabra, dos niñitas. Cuando vi, me di cuenta de que era una escena grandísima, ¿verdad? Entonces dije, ay Dios mío. A base de lo que yo había hecho antes, en unos años antes, ella tenía el valor y la certeza y la confianza de que solo me puede ofrecer esta parte y voy a hacer bien. Y ve lo que sucedió con esta. Y vamos, esta sí la vamos a compartir. Te digo, esta sí la vamos a escuchar. Bueno. Aquí tengo, es el clip chiquito, pero este es un trabajo majestuoso y que, dices tú, es una escena, pero que se le quedó a muchísima gente en el corazón. So, vamos a compartirla. Ok. Remember, we don't have the rights, but we're sharing for you. Maravilloso, Carla. Ay, gracias. Ay, gracias. Wow. Y ganaron un Golden Globe con esa. Un Golden Globe. Ya tu nombre está ahí también porque es tan difícil. No saben cuánto, cuánto tenemos que trabajar en esta industria que está en competitiva. Entonces, agarraste este trabajo, pero ¿hubo un parteaguas, Carla, en tu carrera y en tu trabajo? ¿Cómo? Un parte de algo. Un parteaguas quiere decir como que ya se abrieron otras oportunidades después de este. Bueno, sí. Eso es lo que todos me preguntaron, ¿verdad? Lo que sí abrió fue más audiciones. Que te den la oportunidad de verte. Sí, la oportunidad para verme. Sí, porque después de eso y la gente que tenía también no pensaba. Pero ya con esto, ya la gente dijo, ah, de repente, ¿verdad? Cuando le estaba invitando para venir a verme en la obra, no querían venir a verme. Ahora, ah, pase por la oficina, venga. Y todo eso. Entonces, la actitud de la gente dice, sí, pero sabes que yo no soy la gran artista. Solo un pedacito fue. Pero sí, sí, yo entiendo, ¿verdad? Porque cómo se hizo tanto, tanto bulla. Pero con eso también pude hacer otras audiciones. Pero, y eso coge tiempo. Uno piensa que de repente, pum, pum, pum. Para nosotros no es así. Para los otros tal vez sí. Pero para nosotros siempre más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y ahora con eso, a base de eso, entonces la gente ya sabe, ah, sí, ella puede. Ella sí puede. Entonces, ya sabemos que ella puede. Ya ve, vamos a ver si puede con lo que nosotros tenemos. Vamos a ver con esta parte, sí. Entonces, yo acabo de tener una audición grande, ¿verdad? De otros productores grandes, de gente que son artistas de nombres. Si te digo, no me lo vas a reconocer. Entonces, es una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo, el papel me pegó. El papel me tocó. Entonces, ahí está, yo la conozco, ¿verdad? Y ella, sí. Y yo hice mi cosa, mi interpretación. Tuve mucho gusto en haciéndolo y me divertí. Y eso es la clave también. Porque a veces una, hay otro, dice, hay otro, pero cuando le pego, ah, sí, este, lo consigo, no lo consigo, yo estoy satisfecha. Y es raro que uno esté satisfecho, ¿verdad? Hay ciertas cositas así, pero en este sí me disgustó. Esto es suficiente para que si ellos quieren ir en este, we want to go in this direction with you, we can. Pero ellas decidieron ir in another direction, we'll be going in another direction, pero, but, we love what she did and we're going to keep her in mind. Entonces, ya la entrada, ya la puerta abrió un poquito y ya tengo un pie ahí adentro. Entonces, hay que esperar que abro un poquito más y puedo entrar y pues me puedo sentar adentro. Creo que dijiste algo que es muy, muy cierto, Carla, que tenemos que divertirnos y dejar ir y poner eso, y hacer lo mejor posible y ya dejarlo ir. Porque si nos clavamos en, ¿qué hice mal? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿por qué no hice esto? Ay, caray, me faltó. Pero, pero no, lo que es de nosotros va a ser de nosotros. No importa que si, si hago esto y haga, hay, a veces uno dice, ah, sí, voy a get a callback. Nada. Y otros, según los hay, ¿qué? Acaba de conseguir un, un, un advertencio, un, un commercial, ¿verdad? Hizo la cosa de, ah, ok, whatever. No dieron callbacks. Entonces, de repente me llama mi gerente y dice, ya, bueno, you want a bail. A bail. Pero, ¿qué? Yo no, ah, esto, ¿te acordás que esa audición que hiciste hace como dos semanas? Sí. Bueno, no dijeron callbacks, solo ustedes están ahí. ¿Qué, qué? Digo yo. El día siguiente me llama ya lo conseguí. De lo que, lo conseguí. Y yo estoy tratando de, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? A saber. Llego y grabo la cosa y digo, yo todavía no sé qué fue la cosa que ellos decidieron que querían que yo fuera eso, ¿verdad? Entonces, uno nunca sabe. Y es curioso, este, para mucha gente probablemente piensan, ay, a ser bien fácil. Decir una línea, tienes que ir a, y sobre todo si son shows de comedia o son shows de drama, tienes que ir a ver a la, incluso tienes que estudiar la psicología del director. Sí. Para ver más o menos qué línea busca, ¿cierto o no? Sí, sí, porque a veces es más difícil de hacer una audición de que solo son tres líneas que son de un monólogo, ¿verdad? Porque en el monólogo uno puede encontrar y se encuentra, hay una, entra, pero ya con como tres líneas uno ya tiene que decir, lo voy a hacer así. Entonces, después de decir, ah, es solo como dos, tres veces, diferentes maneras y todo eso. Y no, pero ¿cómo que diferentes maneras? Bueno, entonces, uno, ahí es que viene el artista que está con su imaginación. Entonces, bueno, en esta ya está aquí, en esta ya está sintiendo aquí uno y se ve, ah, solo son tres líneas, pero el trabajo que uno quiere hacer antes de ponerlo, ¿de dónde viene? Todo, todas esas cosas que uno tiene que practicar como, como, como artista, como artista, lo tiene, el trabajo, la tarea. Desarrollar la psicología del personaje. Todo. Y si es un show que no conoces, porque hay tantos shows ahora que están al comienzo, que no se, no hay nada. No hay nada para buscar, there's no research, ¿verdad? El otro día hice un papel de una enfermera en el tiempo, en 1950, 60, ¿verdad? Entonces, eran tres líneas, la querían que sea jamaiquiña, entonces, entonces eran como cuatro o cinco líneas. Llego a hacer y mi línea solo es uno, solo son dos. Y tenían tres enfermeras. Y entonces, cuando la hicimos en la audición, eran, todos hicimos la audición con todas esas líneas, pero en realidad eran tres diferentes personas para esas líneas. Entonces, pero estaba vestida todo en el white y todo eso. Entonces, cuando conocimos al director, nosotros nos estábamos presentando, ah, sí, solo es así. O sea, ya te lo habían dado, pues. Ya me lo habían dado, estaba en on set. Entonces, dice el director, he said, I know who you are. He said, I know who, I know who all of you guys. I, I hired you. I saw, you did the other day. Este es un, este director está haciendo, se llama Gaslit. Es un short. Está, um, Julia Roberts está en esto. Sean Penn está en esto. Yo tengo mi linita y, y, y todo eso. Pero imagínese, solo por ese pedazo, esa parte, el director, director, tuvo que aprobar todo. Entonces, uno piensa que, ah, no es nada, pero eso es parte, que eso es parte de este parte, que este parte, esto. Uno no sabe. Entonces, ¿quién sabe de eso? Esa es otra persona que acaba de conocer. Ese director, ¿verdad? Después, ¿quién sabe? Es, es increíble, pero gracias a Dios, se está abriendo un poquito más la, la, la gama de, 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 de personajes y cómo te pueden ver en, en diferentes papeles, ¿verdad? Porque antes nada más, y no, no tengo nada en contra de eso, pero nos ponían de babysitter. Oh, sí. O de la persona que limpia, o de la persona que, o sea, que está muy bien, pero también estamos. Pero sí, pero uno no quiere solo hacer eso, ¿verdad? Por ahora, antes, antes de los latinos que, ahora solo los latinos son las personas que limpian. Antes eran solo los negros que limpiaban en todas las cosas, ¿verdad? Si vas a ver las cosas, las good times y todo eso, y todos esos otros proyectos, o todos esos otros cosas antiguas, ahora en eso. Ahora podemos ser enfermeras. Ahora somos. Principal. Principal. Ajá. Ahora somos las profesoras y los abogados y todo eso. Y también, y las madres, pero no solo las madres de una persona que está en una pobreza y echada. No solo eso. Tenemos todo en nuestra vida, en nuestro, en que vemos, tenemos todas estas personas. Entonces, ¿por qué solo no están viendo en esta sola? Entonces, ha mejorado, pero todavía sigue porque las personas que están escribiendo ahora, están adentro de, they're in the room, como dice, y son latinos. They've gotten into that way. Entonces, tengo una amiga que fui, hizo un short, se llama Joya. Y Gabriela Ortega es una de estas niñas que trabajamos juntos en la casa de Fernanda Alba por el Balingo Foundation, ¿verdad? Y acaba de salir de USC y todo eso, pero uy, ella escribe y todo eso. Hicimos otra obra, Spit, y todo eso. Y ahora ella va, esto, me llama, ¿qué? Tengo una, tengo parte para ti. ¿Sí? Qué bien. Entonces, ajá. Entonces, cuando vi, ella consiguió un scholarship para, para producir este short, por Indeed y todo eso. Y ella, ahí, ella le están abriendo las puertas y ella está escribiendo, she's in writer's room ahora. Entonces, ese es el futuro de nosotros. Ese es lo que nos da a nosotros. Y esta obra fue a Tribeca. Tribeca Thunfield. Y es posible que va a otros lugares. Y entonces. Y en español. Y eso es lo que me encanta. Cuando yo consigo papeles que son españoles porque a mí no me ven como latina. En difíciles tiempo tengo que trabajar muy duro para que me ven como latina. Ahora estamos, somos populares, las afro latinas, estamos, somos populares por ahí, por ahí. Ojalá que dure. Y también, también personas ya con un poquito de edad, ¿verdad? Ya, ya estamos, somos madres, somos las abuelas, somos las tías, siempre somos las tías y todo eso. Ahora ya con un poquito más madurez, se abren un poco más las puertas a veces. Sí, y sobre todo, déjame ver, a mí llame mute, déjame ver. Ah, no, todavía estoy, ya estoy hablando. No, pero te iba a decir, sobre todo que, bueno, eres de las pocas actrices que está teniendo muchísimo éxito en la pantalla chica y en el cine, pero que no has dejado de hacer teatro. Ah, no, nunca. ¿Verdad? Porque tengo amigas que dicen, no, la verdad ya no quiero hacer teatro porque no deja y no, este, mejor hago un comercial y con eso estoy tranquila. Sí, pero creo que la satisfacción es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Es que el teatro fue a donde comencé, ¿verdad? Y eso es lo que te da, te da la comida para tu, tu, tu soul. Para tu alma. Para tu alma. It feeds my soul. Siendo, haciendo un papel, está bien y como enseñaste esto de la idea, está bonito, pero esa sensación que uno tiene cuando está en el escenario y está actuando y está recibiendo esa vibración, esa energía de las personas, o simplemente de la energía que está recibiendo con, con tu, con tu persona de trabajo, tu otro actor. Y es diferente todas las noches. Es diferente cada vez que actúas, va a ser, siempre va a ser similar, pero, uh. Carlaso, ¿no? Casi, casi como haciendo el punchis, punchis, dijiste. El punchis. Ah, sí. Diferente todas las noches. Sí, es que es algo que, oh, es diferente. No, pero sí, uno lo des, ay, sí, eso es bastante trabajo. Coge mucho tiempo y te, muchas veces estás enojada de algo porque no, no aprendiste esto y el otro actor. Y somos doce en esta obra, somos doce, son doce personalidades encima del director y la coreógrafo y todas esas otras cosas. Pero después, oh no, esto está bueno. Esto sí, esto, esto es una cosa que se le entra en, en el cuerpo y se queda. Y esas memorias se quedan adentro del cuerpo. No, y en cada persona que te va y te ve, se queda también grabado. Fíjate, Dieguito, te cuento que conocí a Carla cuando hicimos la obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba. Mi primera vez. sin saber español bien. Teníamos alguien, no, Carla, no se dice así, se dice así. Yo era Bernarda y ella, y ella era Poncia, la mano derecha de Bernarda, pero tenía una, me hacía reír tanto, Dieguito, que la obra es súper seria, la verdad que no tiene sentido, pero le decía tan sabroso, ay, ojalá que se le funda, no sé qué, y que me voy a robar, no sé qué tanto, esa cara de amargada del, pero le decía tan sabroso, que me atacaba de la risa. Y la que me queda, es que, ¿qué pasa? Es que yo nunca, yo nunca he visto a alguien hacerlo así, me dijo. Nunca he visto, ¿y por qué? Pues yo como no sabía, a veces uno no tener ese, porque como yo estudié enfermería, no estudié las artes, como muchas personas que tienen su, 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 ¿cómo se llama? Degree en art y todo eso, para mí, yo, yo lo vi por la primera vez, así como así, entonces mi interpretación era diferente, porque no había, no habían estudiado. Sí, no tenías un referente, y pues se te salió fresco, pero le diste un tono muy rico. Tanto que el siguiente año hicimos otra vez Fernanda. Sí, 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 sí. Se puso rico. Pero fíjate, este, me gustaría que platicaras un poquito de este, de esta obra, para que invitemos al público y que sepan lo que andas haciendo. Por cierto, pueden seguir a Carla, esta es su página, Carla Valentine, miren qué hermosa. Ay, me encanta esta foto, Carla. Sí. Entonces, este, para que nos invites a esta obra que estás haciendo, déjame, pongo aquí en el apago, en la post, la obra se llama Serpent, ¿verdad? The Serpent. The Serpent. The Serpent. The Serpent. The Serpent, yeah. Aquí está. Vamos a poner la información para que. Ahí está, sí. Entonces, abren hoy también, o ya abrieron. Oh, ya abrimos en octubre. Ya nos queda, nos queda tres semanas. Este sábado, mañana, tenemos una función a las ocho de la noche y las otras dos fines de semana. O sea, en diciembre, el viernes, el sábado, a las ocho de la noche, los domingos, a las dos de la tarde. Entonces, solo quedan siete funciones. Este sábado. Odyssey Theater, ¿verdad? Odyssey Theater, The Serpent, sí. Platícanos un poquito sobre qué trata la obra y quién dice. Ok. Es difícil explicarlo, pero este, este, este éxito, John Claude Van D'Italia, escribió esta obra en los 60, en el tiempo que había mucho, mucho, muchos problemas cuando fue la asesinación de John F. Kennedy y después fue asesinado Martin Luther King y todo eso. Entonces, ellos en el 60 y todas estas cosas que han estado pasando, ya saben que en los 60 había bastantes cosas que estaban pasando, civil rights y todas esas cosas. Entonces, ellos se unieron un grupo de actores como por seis meses y crearon esto. Y empieza como, ¿cómo fue que empezó esta cosa? ¿Cómo estamos en este, en nuestra trayectoria de humanidad? ¿Cómo llegamos a esta, a este, a este lugar, verdad? Con tanta cosa que ha estado pasando. Entonces, ellos empezaron desde el principio. Entonces, hacen parte de, de, de la, del libro de Génesis, en de la Biblia, y sea, de, 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 como el comienzo de Ada, a Adán y Eva, y, y lo más, los, los, el serpiente que estaba en el Garden of Eden, y cómo fue que por ese serpiente estamos en estas condiciones en que estamos ahora. Y ahí, y es bien avant-garde. Entonces, hacemos diferentes cosas. Entonces, hay música, hablamos, damos bailes por todos lados. Es bien interesante, bien interesante. Carla, ¿cómo tú decides trabajar en una obra? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿El director, la historia? Porque yo me imagino que, que te llegan muchas propuestas, pero para decidir tú hacer esta obra, o cualquier otro, otro proyecto, ¿qué, qué son los elementos que tiene que tener? Los elementos para mí tiene que ser algo que nunca he hecho antes, y que me atrae. Es algo que yo veo que puedo hacer a, que, y ¿por qué será? Y otra experiencia, yo no me recuerdo, he estado en, en otros ensambles, pero no con tantas personas. Y, y, y este teatro es un teatro que ha estado por más de 25 años, y todo eso. Están cumpliendo 50, 50 años, ya es, 50 años. Así que, el teatro, el conocimiento, las personas. Ron Sassi ha estado ahí desde que comenzó. Entonces, y, y, y la clase de, de obra es diferente. En eso, en eso vamos a hablar de estas cosas y esto. No, esto es algo que, que uno tiene que sentarse y pensar en qué es lo que estás haciendo. Haciendo. Entonces, para mí me tiene que tocar aquí. Ah, sí, ah, sí. Y qué, qué, qué es lo que puedo hacer con ese papel. Cómo lo puedo dar eso. Hmm, si quiero. Pero si solo es para que, ah, hacerme un favor. En realidad ya no puedo hacer eso. Porque ya necesito, como digo, me tiene, it has to feed my soul. Porque es bastante trabajo. Haciendo teatro es bastante trabajo. If I'm going to put in all that time, it has, I have to be willing. I don't want to come out of the feeling, ugh. Why am I doing it? La vida es, es muy corta para que uno esté ahí amargado. Y díjate que. Yo no quiero pasar el tiempo amargado. Así me dijo, así me dijo un amigo que lo quiero mucho. Y le dije, oye, yo te quiero invitar a una obra de teatro. ¿Y sabes qué? Me dijo muy, muy neta, porque eso, así tiene que ser. Me dijo, mi, dame libreto. Si me interesa y veo que es algo que yo voy a disfrutar, Blanquita, con todo gusto. Pero si veo que realmente no es algo para mí, te voy a hacer neta y te voy a decir, no, Blanquita, voy a pasar de esto. Y le dije, mira qué padre. Y es que a veces uno como actor te da pena decirle a algunos amigos, ¿no? Que, híjole, no puedo hacer esta obra porque pues si no ves que haya un reto, que haya algo que, o que haya algo de peso ahí, ¿no? Y también ver la producción, qué tipo de producción va a ser. Eso sí, porque uno a veces se cansa de que la producción tal vez no ha progresado suficiente y todo eso. Y uno quiere estar en una cosa que si uno, si voy a donar mi tiempo, porque no importa si te dan un poco, un poco de dinero, es donar tu tiempo, es donar bastante de tu tiempo, de tu alma, de tu cosa así. Entonces tiene que ser algo que después yo no voy a estar amargada y voy a decir, ay, no debía haber hecho eso, ay, ¿por qué? Y estar con malas sensaciones y ando a hacer la obra, no. Entonces para mí tiene que, y digo, ay, esta es una oportunidad, qué raro. Esto de que yo no lo entiendo, yo en realidad no entiendo esto como es, pero le voy a dar ganas, ¿verdad? Porque necesito eso, o sea, y esa cosa que, ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer, ay, Dios mío, ay, no, no, no. Y cuando me pega eso, digan, ah, sí, debería hacer eso. ¿Tú sabes por qué esta muchacha tiene la chisma como yo? Porque somos del mismo día del 22 de septiembre, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Nos quedan cinco minutos! Muy bien, muy bien. Sí, claro, la verdad, feliz porque es una mujer maravillosa y llena así de chispa y alegría y mucho sabor y siempre, siempre, siempre con una sonrisa para todos. So, bueno, pues nos vamos a despedir, pero quiero, por favor, que compartas tus redes sociales para que la gente te siga. Muy bien. Estoy, Carla Valentine, en Facebook, en Instagram, Carla.Valentine.3 y mi website es CarlaValentine.online. Ahí está. Que, por cierto, ahí pueden seguirla y ahí tiene todo su trabajo, también la encuentran en IMDb con todo el trabajo que está haciendo. Sí, IMDb también, sí. Necesitamos a que conozcan el trabajo de Carla Valentine y en esta obra que totalmente los va a sacar así como de onda, pero al mismo tiempo los va a hacer pensar. Pensar. Sí. Pues bueno, te voy a enseñar la despedida. Sí. Yo siempre digo, las madre hadas se despiden las mejores vibras y todos decimos un día a la vez. A la vez. Sí. ¿Listo? Dieguito, ¿qué sigue para la mejor radio? Para que la gente se quede. Bueno, ahorita viene el programa con Ana Karen Cornejo que se conecta desde San Quintín, Baja California, donde desarrolla un programa de jóvenes para jóvenes, entre jóvenes. Son muchos chicos universitarios impulsando o motivando a los niños que no dejen la escuela, que sigan en la universidad y que logren una carrera. De eso se trata de traer la motivación para los jóvenes con Ana Karen. Muy bien, exacto. Entonces, sigan a la mejor radio, por favor. También visiten la página de Carla Valentine y también pueden checar mi página acá en Facebook de Blanca Araceli o Las Madre Hadas. Y gracias a todos, gracias por estar con nosotros. Compartan este programa y ahora sí que Las Madre Hadas se despiden. Las mejores vibras. Un día. Un día. A la vez. Eso es. Gracias. Gracias. Gracias.